Ayer Dormía en mi mente el despertar de mi padre Vengo del sueño vibrante para cantarle feliz Para cantar y gritar en tu homenaje hernandal El son de harpa y guitarra esta canción guaraní Que solo para la historia la piedra de tu frontera Hoy todo el mundo ponderá tu gigantesco Itaipú El colosal Paraná que une a los hermanos Que siempre, siempre las manos allí se estrechará El despertar de mi patria Orgullo del continente, lamea bajo este cielo Bandera de la amistad Y en un bendito desierto En geográfico beso En tan peregrino bostezo Los siete saltos bailar Tu acara el ruido Complejos maravillosos Tu fuente majestuoso Extraña de tu mirar En brazos del universo Iluminando el destino Abanderado del siglo Renace en mi Paraguay Renace en mi Paraguay Acuérdate de Acapulco De aquella noche María bonita María del alma Acuérdate que en la playa Con tus manitas Las estrellitas las eljuajaba Cuerpo de mar, juguete, nave al garete Venía a las olas Lo columpiaba Y mientras yo te miraba Lo digo con sentimiento Mi pensamiento Te traicionaba Te dije muchas palabras De esas bonitas Con que se arrullan los corazones Viendo que me quisieras Que convirtieras En realidades Mis ilusiones La luna de los miraba De hace un ratito Se hizo un poquito Desentendida Y cuando la vi escondida Me arrodillé pa' besarte Y así entregarte Toda mi vida Amores Habrás tenido Muchos amores María bonita María del alma No ni ninguno tan bueno Ni tan honrado como el que hiciste Que el mí brotara Caído llenar de flores Como una prenda Para dejarlos ante tus plantas Si de la emocionada Cúrame que no miente Porque te siente Hidolatrada Hidolatrada Oh, cóndor de los cielos Alondra de mi tierra Tendida y quiero en mis versos Mi humilde inspiración Ha sido el mensajero Del alma de una raza Encanto pasajero Volcaste en otra playa Tu acento guaraní Se escuchan muchas veces De dulce lejanía Romperece en su garganta Un canto de cristal Y cuando en esa noche De luz de mil lunares Las mil y azares La selva y su almares Añoran su corazón La selva y su almares La selva y su almares La selva y su almares Por eso que al llegar de nuevo hasta el perruño Que tanto yo he buscado tu largo ponectón El arpa y la guitarra se viste de guaragia De loca algaragia, de folga y armonía Jalisco, Jalisco, Jalisco Tú tienes tu novia, eso hará la cara Muchacha bonita, la perra más rara De todo Jalisco, eso hará la cara Cuando me gusta escuchar los mariachis Cantar con el alma sus lindas canciones Oír como suenan esos guitarrones Echarlo en tequila con los balentón Chalisco, Jalisco, Jalisco, Jalisco ¡Qué lindo escarisco, palada de honor! Yo vivo mi vida tomando, 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 tomando A nadie le importa si sigo tomando, tomando, tomando Y así yo disipo mis penas, mi llanto y mi mucho dolor El remedio no existe en mi vida Comándome de corazón Y así yo parezco feliz La verdad solo Dios lo sabrá La verdad solo Dios lo sabrá La verdad solo Dios lo sabrá Ahí va, ahí va Es que voy a favor avanzando la paloa Son los acuáticos bohemios Marineritos de mi patria Que van jugando así por el ancho río Que cruzan altivos por el amambar Y a las caravanas de ellas la bandera Formando praderas van con sus ñandutíes Aquitando así con sus blandos pañuelitos A los marineritos en su hogar bogar ¡Ai va, ahí va! Es que voy a favor avanzando la paloa Son los acuáticos bohemios Marineritos de mi patria Que van jugando así por el ancho río Que van jugando así por el ancho río Que cruzan altivos por el amambar Y a las caravanas de ellas la bandera Formando praderas van con sus ñandutíes Aquitando así con sus blandos pañuelitos A los marineritos en su hogar bogar Marinero, marinero, gallardo, mensajero Del infante al Paraguay Del infante al Paraguay Noches de rondas Noches de rondas Qué triste pasa Qué triste pasa Qué triste cruza Por mi barco Noches de rondas Cómo me hieres Cómo lastima Mi corazón Luna que se quiebra Sobre las tinieblas de mi soledad A dónde vas Dile que esta noche Tú te vas de ronda Como ella se fue Con quién está Dile que la quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelva Que vuelva Que vuelva Que vuelva Que las rondas No son buenas Que hacen daño Que dan pena Y se acaban Por llorar Dile que la quiero Dile que la quiero Dile que me muero Dile que la quiero Dile que la quiero ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién sabe qué aventura tendrás si lejos estás de mí? Si no estás conmigo, nada importa, el vivir sin verte es morir. Si no estás conmigo, hay tristeza, ni la luz del sol no brilla igual. Sin tu amor, los celos me consumen y el temor no me deja dormir. Dime tú, dime tú, ¿qué hago, vida mía? Sin tu amor yo voy a enloquecer. Yo voy rifar mi corazón, voy hacer leilón. No me interesa riqueza, me importa. No me interesa riqueza, me importa la pobreza que no hay que se iba a dar. Yo voy rifar mi corazón, voy hacer leilón, venderla a quien ver más. Yo voy rifar mi corazón, voy hacer leilón, venderla a quien ver más. No me interesa riqueza, me importa. Buscando por la vida, que no hay que ir más. Buscando por ansia, toda la fragancia del cuasatín. Que fuera la vida, que no hay que ir más. Que fuera la gloria, feliz de mi infancia, mirando la danza débil para mí. Y en esa surgente, cristalina y pura, llena de dulzura, la que es ayer. Toda la alegría de un tiempo pasado, que tanto he buscado, que amó morir. He vuelto a mi patria, porque ya no pude, resistir la ausencia de mi amor a el jugo. Y ayer me acuraba, con toda ternura, dándome las flores de su cunucú. Y a llegar al pueblo, yo quise abrazar, besarle y decirle, ayúma mamá. Más todo fue el mar, porque andé ya, a que se ven de su pueblo era acá. Solo me consuela, hoy nuestra costumbre, en toda mi gira. Aronda yujuy, la guapa porrera, la bella lojera, y la chiperita del pollo yacá. Pasé muchos años, sin ver a la fría, con su inigualable sombrero pirín. Y a las campesinas, con manos de hadas, bajo la enramada de Gerñandutí. Recorrí ciudades, muy grande y lujosa, París, Roma y Londres, Bingo, Bimbipá. Pero no te iguales, mi asunción florecido, y que era el destino, tu ave apretar. Y aquí entre tus sedes, tus pais y tus ríos, llena de praderas, de verde a bambay. Quiero que la muerte, me sorprenda un día, cantando guaranía, a mi Paraguay. No es de haberte soñado, nos encontramos un día. Recién dejaba Formosa, camino del Paraguay. Septiembre ya estaba encima, y vi tu mano tendida, que se estrechó con la mía, para no olvidarte más. Y Julio con tu tristeza, que a veces mata de frío. Tal vez lo quiso el destino, que yo te vuelva a encontrar. Te dije adiós para siempre, lo que nunca fingías. Me respondiste enseguida, me estás haciendo llorar. Con la cara lavada, y la boca pintada, y corriendo en cascada, tu pelo negro te conocí. Con la cara lavada, y la boca pintada, y corriendo en cascada, tu pelo negro te conocí. Después de haberte soñado, nos encontramos un día. Recién dejaba Formosa, camino del Paraguay. Septiembre ya estaba encima, y vi tu mano tendida, que se estrechó con la mía, para no olvidarte más. Y Julio con tu tristeza, que a veces mata de frío. Tal vez lo quiso el destino, que yo te vuelva a encontrar. Te dije adiós para siempre, y lo que nunca fingías. Me respondiste enseguida, me estás haciendo llorar. Con la cara lavada, y la boca pintada, y corriendo en cascada, tu pelo negro te conocí. Con la cara lavada, y la boca pintada, y corriendo en cascada, tu pelo negro te conocí.